Muy buenas a todos, soy Hotman's Edge y aquí les traigo un nuevo abriendo suministro, estamos en Call of Duty y por esta vez traigo a mi hermano, ¿vale? O sea, vamos a abrir uno cada uno, tengo 231, voy a empezar a abrir ya Y nada chicos, creo que ya he subido el partido del pro con él, creo que, bueno, esta tarjeta no está mal Abre tu uno, vamos a abrir uno cada uno, de 10 Y lo he dicho, creo que ya he subido el partido del pro con él, del PES 2015 Perdón, 2016 Y ya sabéis que si llegamos a la cifra de 20 likes Subiré modo manager con él, o sea, aquí paro Diga master, modo manager, yo lo digo con el FIFA Y no sé chicos, a vosotros que os parece esto, que os parece el PES, que os parece pues un poco todo Ya sabéis que el canal la está haciendo menos actividad debido a que, bueno, pues Me he cansado ya de FIFA y estoy subiendo otras cosas y además me estoy sacando del carnet Que ya no sé si lo habré dicho en el vídeo del viernes, creo que supongo que sí En el vídeo del pro con mi hermano lo habré dicho Y si no, pues bueno, pues eso, me estoy sacando el teórico El miércoles tuve el examen, claro, yo esto lo estoy grabando ahora mismo el domingo Y lo voy a subir dentro de una semana, el domingo que viene Entonces la línea temporal es un poco difícil Pero bueno, estoy aprovechando muchísimo los puntos dobles He subido casi un prestigio y medio Con los... ya ves He subido casi un prestigio y medio con los puntos dobles Y de puta madre y de armas, espero que para el domingo ya me haya sacado todas Espero eso, que para el domingo que viene me haya sacado ya todas las armas Todos los fusiles, perdón, no todas las armas, valor Vale, idílico para la LK, pero no muy bonito Y lo tengo en... no sé qué arma lo tengo En... HVK Bueno, no se ha tocado nada, o sea, es que... Estoy viendo lo morado, tío, me está parecido Ahí está, vale, la vesper Pues sí, sí, es una puta mierda No, 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 que esto me lo paso Yo no lo he probado, pero tiene pinta extra guapo Que va, tío, es que encima ni le modifica nada Que si modificase algo Yo quiero gestos, tío, quiero gestos porque es lo que me mola Bueno, me han tocado los gestos Los gestos Pues a mí lo que me gusta luego para las partidas Es lo que... es lo que me gusta Ahí está, ahí está El ampliado de la... Uy, lo que guapo Vale El ampliado de la ICR Pero no sé, tampoco es un mapa que... Sí, acaba de entrar mi madre, vale ¿Y cómo lo disimulo? No Pero esa tarjeta también está muy guapo Había una... El trato con la tarjeta estaba bastante chula Sí Y bueno, ya que estoy aquí con Pablo Pues nada, ya lo dirí... ¡Hostia! Creo que este va a ser el segundo vídeo seguido con Pablo Ahora que lo pienso Porque como el de PES todavía no lo hemos grabado Eh... Ya lo hubiese... Lo habría dicho en el de PES Pero bueno, suscribiros a su canal Ahí está, la de PES Suscribiros a su canal de Paolito Eh... Tiene ahí casi... 70 subs ¿70? ¿70? Qué bestia Sin subir vídeos Pero lo va a ver si empieza a subir ¡Uh! Oye, ahí está El transgression de la Gorbon Ese es buenísimo Nos tocó la última vez En el... Muy amado Sí Nos tocó la última vez en el este A ver, ¿qué quito por aquí? La vesper Eh... Nos tocó el cuchillo, si os acordáis ¿La Gorbon? En la... O sea, este el tagresio nos tocó Y queda genial Buenísimo Me tocó el cuchillo Y también lo tengo en la cuda A ver, el infierno Es épico El infierno es feísimo Eh... Parece que mola más Pero me gusta Así que bueno Nos quedan ya poquitos Abre tú, Pablo Nos quedan 7 A ver, nos toca, chicos Estaba haciendo más a los subministros Pero no sé, tío Es que me gusta No sé, mola Yo creo que es divertido Que no queda dinámico Y encima que aquí con Paolete Pues más aún Eh... A ver si nos toca algo En plan... ¡Ojo! Diamante ¡Ah, ya está! El diamante de la MR6 Lo que pasa es que yo las pistolas No las utilizo mucho Vamos a meterla aquí Eh... El problema es que es eso Que yo no las uso mucho Pero bueno Yo no sé si lo tienes Queda bonito, eh A ver, no es el diamante Luz solar también lo tengo Y es precioso A mí me encanta La verdad es que no Eh... Y si me tocó No me acuerdo Si me tocó fuera de cámara O no sé La verdad es que siempre Intento guardar los cryptos Porque no es algo que me haga mucha ilusión Y hay gente que sí está súper ilusionada A mí realmente me da igual Es... Si... Si fuese como... Los de APANCH Yo en la APANCH Estaba en plan... Quería todo el rato abrir Y jugar y jugar Y para abrir También es un minuto Bien, muy bien A ver, a ver, a ver A ver A ver tú Te quedan tres El último lo harás ¿Tú también te vas a dar? Yo, a ver este me saca ¿Cuánto? Un prestigio y medio Yo estoy a prestigio Casi cuatro Estoy cincuenta Tienes dos todavía Pero bueno Supongo que para el domingo Ya habré subido Ya habré prestigiado No existe las estadísticas Estadísticas No creo porque Las he subido bastante O sea, las he subido Este prestigio Las he subido muchísimo Pero todavía yo creo que no son Los dos a la vez No son suficientes Para tenerlas al canal, ¿vale? No miro, yo no miro Vamos Vamos a ver A ver si tengo A ver si tengo el espectro Y vemos el gesto Que nos ha tocado el escandario Y no lo voy a detener Al izquierda, al izquierda A coño, si estoy al máximo nivel Casi Lo bloquear y equipar Este es lo que tenía No, aquí, vale No, creo que este no era Era el espectro, Juan Este es el reaper Joder, tío Siempre me equivoco Es espectro No, estoy, a ver, me la madre Joder Vale ¿El retraso de Juan? Sí Ahí, vale Este que en principio es épico, ¿no? Bueno, no está mal ¿No hay bajo? Ahí está, Juan No Hay uno que también no se toca Pero bueno, eh Que bueno, que es igual Pero no es épico Voy a enseñaros esto ya para acabar Bueno, esto Ya que estamos aquí Ay, vaya, este mola El caso Voy a enseñaros esto Lo veis, ya me queda Poco De esto De esto solo me quedan Los clasificados Ahora estoy con Urragder Y con el Prophet Y es que esto lo quería enseñar también Es precioso el Prophet O sea, vamos a ver El traje, tío Es que me encanta O sea Es una sacada de los de Treyarch Increíble El casco, el traje De igual, ahora lo veo Pero es que el rojo Vamos a poner el rojo Que el rojo es impresionante también, ¿vale? O sea Pero son preciosos los dos A mí me encantan Igual los tengo al máximo Solo tengo esos dos Y ahora voy a empezar con el arco Vamos a ver ya que tenemos aquí Terminado Bueno, esto también mola Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Al final se ha hecho un pequeño más largo Dejar un like Por Pablo Por mí Por quien queráis Un saludito, chicos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós